A mí me gusta un culo consistente, no me gusta que sea puro aire, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro, no, no, a ver si, al final, al final, que esté extremadamente duro es prácticamente imposible, o sea, al extremo. ¿Cómo que aire? Yo he tocado un culo que dices tú, aquí no hay nada, no existe, no existe. La definición que le digo es el culo vacío. Sí, 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 yo he tocado un culo vacío y es que no se disfruta. Es una técnica del anime de Keijo, tío. Es una cosa, yo quiero que tenga algo de consistencia, no duro, pero sí consistente.